Los primeros días de enero se mantuvo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde nos atendió el Jefe de Gabinete de Trabajo y bueno, ahí le expresamos todas las razones por las cuales consideramos que no nos corresponde este bono solidario no bono, sino incremento solidario habida cuenta que... bueno, ahí se hizo un detalle de todo esto que básicamente surge que nosotros hemos hecho un acuerdo paritario que redondea el 56% de aumento con lo cual cubría la inflación que hubo en el año y más, teníamos aumentos para este mes de enero y febrero en el orden de 7% para cada mes con lo que consideramos que teniendo un incremento salarial para el mes de enero del 7% y para febrero del 7% no sé si es imposible, además de pagar ese incremento que ya está acordado y firmado pagar este incremento solidario o obligatorio yo lo llamaría más obligatorio que solidario Sin embargo, lo que se plantea a partir de este incremento es que sea considerado o que esté a cuenta de las paritarias de este 2020 Sí, eso nosotros no nos oponemos que eso sea así lo que estamos diciéndoles es que si en enero tenemos un incremento acordado y en febrero tenemos otro incremento acordado es imposible, además de eso, agregarle este nuevo incremento solidario si se posponía para marzo o abril no era el inconveniente el problema era darlo en este momento que ya habíamos hecho un acuerdo y además que este incremento solidario tenía el fin de cubrir el desfase que tuvieron los salarios con respecto a la inflación en el caso nuestro de las estaciones de servicio esto no ha sido así porque nuestro acuerdo salarial paritario anual dio un 56% de incremento salarial O sea, coincide como han dicho otras voces que es una especie de intromisión dentro de lo que han sido los acuerdos dentro de las paritarias privadas Y sí, esto ha sabido que iba a suceder es decir, cualquier decisión unilateral y sin haber consultado lógicamente se tomó sobre el momento y fue inconsulto iba a suceder este tipo de casos que quizás no sea el de la mayoría pero básicamente nuestro sector considera que es totalmente injusto que haber cubierto las expectativas inflacionarias en los sueldos en los incrementos de sueldos no nos correspondería otorgarlo en este momento y que sí puede ser que quede para futuros aumentos pero no para enero, febrero y marzo En 10 años el sector tuvo una inflación la inflación fue de 1.710% el incremento de los combustibles 1.610 y el incremento de salarial fue de 3.800% es decir, que es un sector que ha estado siempre considerando a su personal y ha recompuesto el salario en 10 años de una manera que no hay muchos sectores que lo hayan hecho entonces creemos que en este caso no correspondería si lo tomamos como que puede ser un incremento de cuenta pero no para aplicar en estos primeros tres meses del año